El comité político del Partido de la Liberación Dominicana reveló que los siete miembros de esa organización que han presentado intenciones de postularse como precandidatos a la presidencia de las repúblicas son, oiga bien, Gonzalo Castillo, Abel Martínez, Margarita Cedeño, Marixa Hernández, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro y Carlos Amarante Baret. Sin embargo, el secretario general de ese partido, Charlie Mariotti, dijo que estos simplemente son aspirantes a precandidato presidencial, ya que los estatutos del partido estipulan que los precandidatos tienen que ser aprobados a través del Comité Central del PLD. Bueno, para hablar de eso y de la propuesta de modificación de los estatutos del PRM para adecuarlos a lo que establece la Constitución de la República que permite la reelección por un periodo más, hemos hecho contacto con la politóloga Rosario Espinal. Muy buenas tardes, Rosario. Buenas tardes. Bueno, estamos en política, Rosario. Sí, empezamos ya. Estamos en política. ¿Cuándo no? No, pero este fin de semana se... Los partidos. Sí, ya se tipificaron en política. Todos los dominicanos somos políticos por antonomasia. Yo leí un estudio hace como 8 o 10 años que decía que después de Venezuela, República Dominicana, el segundo país más politizado de América Latina. Hace como 10 años. Sí, pero después de 10 años... No, pero yo no sé. Depende cómo se mida la politización. Sí. Pero la República... O sea, ahora mismo, en los últimos años, es más complicado con Venezuela, porque Venezuela tiene una política de la polarización absoluta. No, no, claro, claro. Que la República Dominicana no la tiene. O sea, para un país que ha tenido la estabilidad política que ha tenido la República Dominicana, realmente hay un altísimo nivel de politización. Eso es positivo. Sí. Rosario, ayer fue la reunión del Comité Político del PLD. Se reveló los nombres de siete miembros de ese partido que podrían aspirar a la candidatura presidencial del PLD. Se menciona Gonzalo Castillo, Abel Martínez, Margarita Sedeño, Marisa Hernández, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro y Carlos Amarante Varey. Y se dice que estas aspiraciones salen a la luz pública después de haber ellos sostenido una reunión con Danilo Medina, que es el presidente del PLD. ¿Tú crees prudente en este momento que el PLD se aboque a balotear los nombres de los que aspiran a la candidatura presidencial? ¿Necesitan eso para poder tratar de relanzar al PLD? ¿No es suficiente la figura de Danilo Medina al frente del partido para entusiasmar a los PLDistas? Lo que pasa es que lo que mueven los partidos son las aspiraciones. Las aspiraciones no las genera el presidente del partido, que en este caso no va a ser candidato. El interés en la población, o por lo menos en los seguidores del PLD, en este momento sería básicamente para sus seguidores, lo va a generar los que tienen posibilidad de ser candidatos. ¿Qué anunciaron? Bueno, yo creo que los nombres en general... Perdimos el contacto. ¡Qué barbaridad! No, no, ahí viene Roberto. Seguimos con la misma situación. Susan Mas, eso hace que se salgan algunos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en las primarias del partido que le toca llevar nuevas candidaturas, a veces hay 15 precandidatos, 17. Lo que los partidos tienen que tener es su mecanismo de eliminación, porque en los sistemas de primarias tiene que haber mecanismo mediante el cual, en la medida en que va avanzando el proceso, los mismos precandidatos se van dando cuenta de que no tienen posibilidad de llegar y sin hacer rabietas se vayan saliendo. Eso no existe en la República Dominicana. En la República Dominicana todo el que aspira a algo cree que tiene el derecho de ganar y eso complica mucho los escenarios electorales en el país. Entonces, ¿qué dirán los nombres? Bueno, bien, eso genera cierto interés, digamos, sobre todo ante los seguidores del PLD, pero falta tiempo. Lo importante en el PLD es que no se crean que deben pasar ya. O sea, que esos mismos aspirantes, como dijo Charlie Mariotti, que esos aspirantes a precandidatos que no se crean que tienen ya que lanzarse a la contienda, porque en República Dominicana no hay un marco adecuado para que desde tan temprano tanta gente comience a competir. Entonces, el PLD tiene el desafío de que, por un lado sabe que hay muchos aspirantes a precandidatos y eso está bien, no hay problema, tiene ahí una diversidad de aspirantes, pero también el PLD tiene que saber, y esos aspirantes a precandidatos tienen que saber que al PLD le toca una tarea de reestructuración importante y que eso es fundamental para que cualquiera de ellos pueda realmente tener posibilidad de ganar unas elecciones. Entonces, ¿cómo conjugar eso? De que se tiran los nombres, la gente comienza a hacer cierto bozoelitismo, o sea, ellos comienzan, pero por otro lado saber que ellos tienen que apostar primero y sobre todo al fortalecimiento del partido por el cual ellos aspiran a ser candidatos. Pero para eso debieron haber hecho una evaluación de las causas por las cuales sufrieron una derrota electoral en el pasado proceso, que creo que no se ha hecho. Bueno, no sabemos internamente qué ellos hacen, porque puede ser que ellos discutan, yo no lo sé, yo no estoy ahí adentro, no necesariamente tienen que escribir un documento partidario de su lista de problemas, yo creo que ellos todos saben los principales motivos de por qué perdieron, creo que se ha escrito bastante, no necesariamente ellos, pero muchas de las personas que hacen análisis político en un sentido u otro, pues hemos hablado de eso, internamente ellos tienen que hacer su evaluación, porque eso es parte de reposicionarse, o sea, ellos tienen que saber por qué perdieron, pero ellos tienen que saber por qué perdieron, sobre todo para no cometer esos errores y para superarlos, o sea, eso es un desafío que ellos tienen, si ellos escriben un documento o lo hablan internamente o lo que sea, ya es asunto de ellos, cómo ellos lo hacen, pero claro, o sea, tienen que tener conciencia de cuáles fueron los problemas, pero saber cuáles fueron esos problemas no es tan complicado. Mira, le hago la pregunta, cuando digo que parece que no hicieron esa evaluación, es por el hecho de que, digo, desde mi punto de vista, ¿no?, puedo estar equivocado, lo más probable. La principal causa de la derrota del PLD en el pasado proceso fue las acciones del gobierno de Danilo Medina, la abrumadora corrupción que se vivía en el país, y entonces escoger precisamente al símbolo de ese gobierno, que era Danilo Medina, como presidente del partido, es lo que me da a mí entender que realmente ellos no han evaluado la causa de su derrota. Bueno, pues, lo que pasa es que si ese es un error y ellos lo cometieron, pues pagarán un precio por eso. Desde fuera del partido no se puede empujar el partido en un sentido u otro. O sea, desde ese punto de vista que tú planteas, pues entonces ellos pagarán un precio por eso. Pero ellos tienen otra visión. La visión que ellos han expresado es que ese es su principal activo político, que a pesar de los errores, él es, por ser el expresidente, y que él estaba en, era como no se puede repostular, pues él podía ser una figura de influencia sin ser un competidor. Esa es otra forma de ver las cosas. Yo personalmente, es una opinión mía, le he escrito al respecto, yo creo que después que la gente gobierna, y eso le aplica a Leónel Fernández, a Hipólito Mejía, y a Danilo Medina, después que la gente gobierna, debe asumir su rol de expresidente. Y que asesoren sus partidos, que ayuden sus partidos, que participen en la educación de sus miembros, que participen en solución de crisis nacionales, pero la República Dominicana necesita expresidentes. Y es bueno, por ejemplo, que ya Danilo Medina no pueda repostularse, porque lo obliga a ser expresidente. Si él pudiera repostularse, estuviera aspirando. Entonces, en un país de una tradición caudillista tan fuerte, es importante que los presidentes entiendan que cuando salen del poder, deben seguir siendo expresidentes. Aunque sean un ronchino. Mira, Rosario. ¿Perdón? Aunque sea un ronchino, como le dicen. Bueno, porque sean ronchinos, exactamente como se dice. Pero eso ayuda a la democracia. Claro que sí. Eso ayuda mucho. Hay que romper con la tradición caudillista. Hay que romper con la tradición caudillista en la República Dominicana. Mira, Rosario, siguiendo la línea de... de... pregunta de Georgie, también ayer se produjo otro episodio. La reunión política del PRM y se habló de reformar los estatutos del PRM para dar paso a la repostulación del presidente. pregunto lo siguiente. ¿No podría a tan poco tiempo de instalarse el gobierno una inducción de que hay una visión de posible reelección? colocar toda la plataforma de gobierno pensando más en reelección que en gobernar. Eso lo van a cambiar. Hablen o no de ello, sea ahora o sea más adelante. No, no, claro. Eso lo van a cambiar. Y los partidos tienen que aprender a no poner reglas que después no van a cumplir. Así mismo ha pasado con reglas. Hace muchos años ya, por ejemplo, el PLD tenía una regla de que los directivos del partido no entraban al gobierno. Llegan, ganan elección y cambian eso para entonces todo el comité político entrar al gobierno. Entonces, los partidos toman una serie de decisiones que cuando las toman es obvio que no deben tomarlas. Sobre todo porque, si es verdad, si la constitución permite la repostulación, pues quite eso. Pero, ¿qué pasa? Ellos quieren supuestamente ser leales a principios por los cuales no se van a regir pero que, no sé, que si Peña Gómez no creía en la reelección entonces no ponen la reelección. Pero bueno, la reelección, si se va a quitar un partido aunque la constitución lo permita, un partido puede tener en sus estatutos que no lo permite. O sea, eso no, ese no es el problema. El problema es que toman decisiones en un momento por conveniencia y luego quitan esas mismas reglas por conveniencia. Pero de que la van a quitar, la van a quitar. Tienen que hacerlo porque los estatutos tienen que estar acorde con lo que establece la constitución de la república porque si no, en el supuesto caso de que no se modificara y se adecuaran los estatutos y el presidente decidiera repostularse, nada se lo impide porque la constitución está por encima de leyes y de estatutos. O sea, solamente sería si un partido, si en un partido sus dirigentes dicen que van a ignorar lo que dice la constitución y que por un principio partidario nadie se va a repostular, pero eso en la realidad no va a pasar. O sea, porque es posible que digan no, por ejemplo, en la época del PRD inicial, en el 78, el 82, el 86, la reelección estaba permitida, la reelección indefinida estaba permitida en la constitución, esa era la constitución de Balaguer. Pero ellos no lo aplicaban por principio. Ellos no lo aplicaron porque Peña Gómez no se lo dejaba. O sea, no es porque no hubiera querido Guzmán o no es porque no hubiera querido Salvador Jorge Blanco, sino porque el poder del partido lo tenía Peña Gómez y Peña Gómez no dejaba que eso sucediera porque él lo tenía como un principio propio, había sido parte de la oposición al reeleccionismo balaguerista. Entonces, ellos asumían eso como un principio esencial del PRD, pero eso estaba en la constitución, Antonio Guzmán pudo haberse repostulado, Jorge Blanco pudo haberse repostulado, pero no lo pudieron hacer porque ya el partido tenía una posición en contra. O sea, que puede haber una diferencia, lo que pasa es quién ejerce el poder con ese objetivo. En el TRM ahora mismo no hay nadie que pueda decirle a Luisa Binader tú no te vas a elegir, entonces no te vas a repostular, nadie tiene el poder para decir eso hoy en día porque ahí no hay una figura como Peña Gómez. Entonces, entonces se va a repostular y que cambien esas cosas que ponen en un momento pero que no tienen funcionalidad posterior. ¿Cómo evalúa? En cuanto al punto de si quitar eso afectaría la gestión gubernamental. En todos los países los gobiernos actúan pensando en la repostulación o en la reelección. Incluso en los países donde no hay posibilidad constitucional de reelección de un presidente, ese partido trata de ganar nuevamente aunque sea con otra persona como candidato presidencial. Entonces, el tema de volver al poder, el tema de quedarse en el poder es central a la acción de gobernar. No hay que romperse la cabeza con eso. Al contrario, quien quiera repostularse debe gobernar mejor, no peor porque lo que asegura la posibilidad de una repostulación en el caso de una persona o de una reelección en el caso de un partido es la posibilidad de gobernar bien. Si usted gobierna mal, se va. ¿De dónde viene esa idea falsa en la República Dominicana? De que había una época en que se podía tener mucha oposición, se podía no tener la mayoría y como quiera se ganaba. Esa era la época de Balaguer. O sea, Balaguer imponía resultados electorales. Hoy en día y desde la década del 90 después que ya Balaguer sale del escenario político, eso no se puede ya, eso no se puede. Ni siquiera porque encuentran gente comprando votos. No es fácil ganar elecciones presidenciales comprando votos. Tendrían que ser unas elecciones tan estrechitas, el margen de diferencia, que comprar 25 mil votos marcó la diferencia. pero realmente después de la salida de Balaguer del poder en la década del 90, no puede pensarse que los gobiernos se religen porque tienen una mala ejecutoria. Los gobiernos se religen porque gobernaron lo suficientemente bien como para que la gente vote por ellos nuevamente. A pesar de todos los cuestionamientos que se produjeron en el 2012, por ejemplo, en donde el presidente Fernández nada más le faltó regalar el país para lograr el triunfo de Danilo Medina y en la reelección del del 2016 que, bueno, perdón, en las elecciones del 2012 que también hubo, bueno, serios cuestionamientos, ¿no?, a la Junta Central Electoral que presidía Roberto Rosario. Eso está ahí, es parte de la historia. Pero bueno, las únicas elecciones, las únicas que fueron controversiales porque realmente en el 2004, mira, en el 2000 cuando el PRD ganó, incluso no llegó al 50%, pero Balaguer decidió que no se iba a liar con el PLD en el 2000 para evitar que llegara el PRD, entonces, bueno, ahí ganó la oposición porque estaba el PLD en el poder. Entonces, en el 2000 gana el PRD con Hipólito Mejía. En el 2004 había una crisis económica terrible, gana el PLD sin problemas. En el 2008 el PRD no se había recuperado de lo mal que había salido en el 2004, gana el PLD sin problemas. Para el 2012, que ya el PLD tenía ocho años, se aprieta la cosa y es verdad, entonces el gobierno hace una gran inversión para empujar su triunfo. Luego, en el 2016, Danilo Medina tenía una altísima aprobación y ganó con un 62% de los votos, que no fue reñido. Además, el PRD se había dividido, el PRD venía de una división, sacó 35% de los votos. O sea, que cuando uno se pone a ver, en la República Americana se sigue pensando que las elecciones se ganan con trampa y demás. Las elecciones incluso han sido con una gran diferencia de votos. Lo mismo ahora, en el 2020, hubo una gran diferencia entre lo que sacó el PRD y lo que sacó el PRD. La mayoría de las elecciones, digamos, desde que Balaguer sale del poder en el 96, todas las elecciones, excepto la del 2000, pero no es que había poca diferencia entre el ganador y los demás. El PRD sacó 49 y pico, Balaguer 25 y el PRD 25, o sea que había una gran diferencia. No, no fue reñida. Las más reñidas fueron las del 2012 y no fueron juntitas tampoco. Me gustaría conocer su opinión. Usted piensa desde su óptica, ¿no?, que tiene el PLD la posibilidad de retornar al poder en el 2024, a pesar de la manera en que salieron del poder con el rechazo del pueblo dominicano. Mira, eso es futurología y eso no es fácil de hacer porque, imagínense, falta mucho tiempo para el 2024. Entonces, lo que yo puedo decir ahora puede cambiar en seis meses, en un año, en dos años, en tres años. Entonces, yo no, eso es muy difícil de pronosticar. yo diría que quizás lo que se podría decir es que el PRM tiene el reto de hacer un buen gobierno porque si hace un buen gobierno lo más probable es que se relija porque es un partido que ha llegado ahora al poder que no tendría tantos años. El PLD es un partido que gobernó muchos años. entonces, por lógica política natural, un partido que gobierna tantos años y que al final termina con casos de corrupción, con una división, o sea, con todo lo que ocurrió, en términos normales le tomaría un poco más de tiempo rehabilitarse. pero la posibilidad de rehabilitación del PLD también depende de la ejecutoria del gobierno del PRM. Entonces, yo diría que el referente, lo que hay que observar es la ejecutoria del gobierno del PRM. Si el PRM lo hace bien, entonces, yo creo que va a ir camino hacia una reelección. Usted descarta el fenómeno Leonel Fernández en esas posibilidades del PLD reorganizarse, relanzarse, ¿ese factor no influye? ¿En qué sentido me hace la pregunta? Bueno, Leonel Fernández, como hemos visto, incluso ha subcionado a mucha gente, dirigentes importantes del PLD. Entonces, la presencia, la actividad de Leonel Fernández no podrá seguir restándole al Partido de la Liberación Dominicana y podría constituirse esto en otro factor que impediría su regreso al poder. Además de que, como usted muy bien señala, y yo coincido con eso, si el PRM lo hace bien, hace un buen gobierno, pues tiene todas las posibilidades de repetir. Pero también hay otro factor que es el factor Leonel Fernández que pudiera afectar las aspiraciones del PLD. Bueno, pero depende cuál va a ser el rol que va a jugar Leonel Fernández. O sea, realmente el leonelismo jugó un papel importante atacando al PLD en la contienda del 2020, eso es cierto. Pero, si su función va a ser esa otra vez en el 2024, entonces, bueno, es un partido a fin de cuentas sin destino porque los años pasan y la gente envejece. Entonces, si ese es su futuro, o sea, si ese es su proyecto, digamos, atacar al PLD para que no llegue, entonces estarían trabajando para que siga el PRM en el poder. Puede ser, porque yo no digo que no sea posible, o sea, podría ser que eso suceda. Pero, como estrategia partidaria de sostenimiento, de crecimiento, un partido no va a crecer, si su objetivo es martillar a otro. No, pero yo no, la pregunta no la hago en esa dirección. Claro, también coincido con usted ahí. Yo lo que me refiero es, siendo Leónel Fernández como lo fue, el principal líder del PLD, aunque dividió el partido, se fue, pero siendo una figura importante en el escenario político dominicano, y un PLD alicaído, un PLD con una derrota contundente en el pasado proceso electoral, si no logra crear expectativas de triunfo en su militancia, bien podrían muchos del PLD dirigir su mirada hacia la fuerza del pueblo, e ir abandonando como lo han hecho hasta ahora en las filas del PLD. Bueno, para que la fuerza del pueblo tenga posibilidad de ganar unas elecciones, tendrían que darse por lo menos dos cosas, una, que al PRM le vaya muy mal en el gobierno, y dos, que al PLD le vaya muy mal en su reestructuración, si esas dos cosas se dieran, entonces, él, entonces, Jonel Fernández tendría posibilidades de ascender, no es garantizado, porque también podría ser que si al PRM le va muy mal y al PLD le va muy mal, cada uno, uno en el gobierno y al otro reestructurándose en la oposición, también podría abrirse un espacio para una nueva candidatura, ¿por qué? Porque no se puede olvidar que la fuerza del pueblo también recibe parte del rechazo al PLDismo, porque no es una cuestión solo dirigida hacia el PLD, o sea, las fuerzas antipeledeístas también, o sea, tampoco ven a Leonel Fernández como una alternativa, entonces, de la única manera que yo creo que ellos tienen chance de crecer electoralmente es si al PRM le va muy mal y si al PLD le va muy mal, en ese espacio tendrían un escenario posible, la posibilidad de que esas dos cosas ocurran, de que al PRM le vaya muy mal en el gobierno y de que al PLD le vaya muy mal en su reestructuración, es escasa, que las dos cosas ocurran simultáneamente, yo creo que es escasa, la posibilidad. Bueno, uno a veces se saca el loto jugando seis números, ¿no? Pero bien. En política no se puede descartar, en la acción humana no se puede descartar nada, entonces, me preguntaron algo futurista, entonces, lo que traté fue de responder en la medida de lo que se puede ver, pero, o sea, podría ser que todo el sistema de partidos colapse, o sea, ese es un escenario, yo no voy a hablar de ese escenario, o sea, y si todo el sistema de partidos colapsa, lo que va a surgir es algo que no conocemos al día de hoy, ni ustedes, ni yo, y Dios nos libre, y América, y América Latina está llena de eso, bueno, en los pocos países donde no ha ocurrido es la República Dominicana, yo no creo que va a ocurrir para el 2024, pero estoy diciendo que en las hipótesis muchas cosas son posibles. Así es, muchas gracias por este tiempo que nos ha cedido, ¿no?, para conversar con nuestra gente en todo el país, un gusto haber conversado con usted, licenciada. Gracias. Rosario Espinal, vamos a la pausa, regresamos en breve, los poderosos. ¡Gracias!